Hola amigos y bienvenidos a mi canal que es el vuestro… Dejame que te lance unas preguntas… ¿Qué representa para ti el numero 666? Seguro que a la mayoria os viene a la cabeza el numero de la bestia, el apocalipsis, un numero relacionado con el mal, con el anticristo… Y si yo te digo que ese numero sagrado es la base de la vida fisica y organica, de tu propia vida. Las peliculas y hollywood han jugado un papel fundamental a la hora de relacionar este numero sagrado con el mal, con el diablo, con la bestia… Pero…y si os digo que es justo todo lo contrario, que este codigo sagrado no solo no habla del mal ni de la oscuridad, sino que habla de luz, de conocimiento, de la creación de la vida en este plano fisico en el que nosotros transitamos…el numero sagrado creador de nuestro universo fisico…o es casualidad que en la gran mayoria de corrientes espirituales milenarias se considerara este numero, el 666, un numero sagrado relacionado con el conocimiento y con la vida…y tu te puedes preguntar…pero bueno cuando cambio todo esto? Cuando empezamos a considerar este numero como algo maligno? Pues fue la religión judeocristiana la que asocio ese numero al mal…y luego veremos por que… ¿Conoces la cultura caldea? Los caldeos, un pueblo situado en la antigua babilonia, la autentica cuna de la raza humana y del conocimiento humano y grandes maestros matematicos consideraban este numero como el simbolo del conocimiento, la llave que conectaba el mundo fisico con el mundo espiritual y para ellos era el numero mas sagrado ya que simbolizaba la reunión de todos sus dioses, del conocimiento de todos sus dioses… Fijaos si estaban avanzados en aquella epoca que hace pocos dias se publico una noticia que hara reescribir los libros de historia oficiales…porque? Porque se ha demostrado que los maestros babilonicos ya utilizaban las matematicas y la geometria para estudiar el movimiento de los planetas 14 siglos 1400 años antes que los propios europeos cuando hasta hace poco se pensaba que fueron los europeos los que mas avanzados estabamos en esta disciplina. Esta noticia ha sido portada de la revista science una de las mas prestigiosas en el panorama cientifico y es que todos asociamos la geometria y las matematicas a los griegos, en concreto a pitagoras verdad? Bueno es que pitagoras fue un alumno aventajado de la tradicion caldea y babilonica…pitagoras y los pitagoricos, la secta de los pitagoricos creían que tras los números se escondían las leyes que explicaban la existencia de nuestro mundo fisico…pues en el propio universo pitagorico observamos también como el numero 6 es el numero perfecto…de hecho muchas corrientes ocultistas secretas de poder se basan en los estudios de los caldeos o del mismo pitagoras para obtener poder…de ahí que los masones y otros le den al 33 el grado maximo de conocimiento el maestro 33, o sea el numero 6 de nuevo…y en sus tratados pitagoras y sus discipulos destacaban el numero 216 como el numero base, el numero de la creacion perfecta…y de donde sale este 216? pues de multiplicar 6 por 6 por 6…esto es lo que se conocia como la razon cubica, que ya el arquitecto de los arquitectos Vitruvio había desarrollado en sus conocidas obras…seguro que os suena el nombre de Vitruvio verdad? el famoso dibujo de Leonardo da Vinci, otro genio de las matematicas por cierto…es el dibujo con el que suelo finalizar mis videos…pues Vitruvio fue un arquitecto romano, el considerado padre de la arquitectura y existio en el siglo 1 antes de cristo y trabajo por cierto para Julio Cesar entre otros…Vitruvio escribió varios tratados arquitectónicos hoy conocidos como los 10 libros de la arquitectura donde se destacaban una serie de combinaciones numericas para conseguir levantar grandes edificios de manera perfecta atendiendo a las leyes matematicas naturales…y de nuevo como os decia destacando la razon cubica del 666 como base de esa creacion perfecta…vamos viendo como este numero 666 siempre ha estado ahi considerado como numero sagrado de creacion en el plano fisico verdad? El numero de conocimiento sagrado…conocimiento por cierto que proviene de la antigua mesopotamia de ahi proviene todo esto de lo que hablamos, de la cultura babilonica como os decia antes donde ya encontramos los mitos y leyendas o historias verdaderas para algunos que luego la biblia y otros textos como el coran hicieron suyos…la mayoria piensan que las historias que se explican en la biblia o en el coran, los mitos de adan y eva, el diluvio universal etc son revelaciones que solo contienen esos libros sagrados, pero no es asi, son historias heredadas de la antigua tradicion mesopotamica, de ahi proviene todo y de ahi provenia tambien el culto al 666, asociandolo recordemos al conocimiento y la vida…bueno pues que hizo la iglesia de Roma? asociar ese numero, asociar el conocimiento al mal, al diablo, condenando asi a sus feligreses a la oscuridad de la ignorancia para ser facilmente manipulados creo yo, una gran tactica de control mental si lo piensas…y para ello acabaron con todo aquel que pensara diferente y si conociera los grandes secretos que se esconden tras los numeros y tras la geometria sagrada, como por ejemplo los gnósticos, la escuela espiritual a la que posiblemente pertenecia el personaje historico conocido como Jesucristo…no olvidemos, segun la propia biblia, asesinado por los romanos…los gnósticos de nuevo hablaban del numero 666 como el numero del conocimiento, la llave de acceso a los secretos de la creacion de este plano fisico…y del numero 6 tambien hablaban como el numero perfecto…de donde creéis que viene la supuesta muerte de Jesucristo a los 33 años? de nuevo el 33 y el 6 como numeros asociados a la elevación espiritual de Jesucristo…no quiero herir sensibilidades de verdad, pero creo que es tiempo de ir abriendo los ojos y entender lo que los textos sagrados nos dicen en realidad, interpretarlos con los ojos de personas que vivimos en el siglo 21 y no como lo hacían aquellos manipuladores y asesinos que construyeron una religión basada en la muerte, la sangre, el poder de estado y la manipulación, que buscaban alejar del conocimiento a sus seguidores, a sus peligreses y asociaron intencionadamente conocimiento con pecado, con irreverencia o herejia ante los ojos de Dios…no nos quieren libres, no nos quieren poderosos, a imagen y semejanza de Dios…nos quieren asustados, temerosos, ignorantes, dependientes de ellos, de los que proclaman las verdades, de quienes se erigen como intermediarios entre Dios y nosotros, de quienes mueven los hilos… Fijaos lo perverso del mito de Adán y Eva…Dios nos coloca en un jardin paradisiaco y el propio Dios nos tienta con el árbol prohibido del conocimiento del bien y del mal y nos dice «si lo probáis seréis expulsados del paraíso» Es decir, Dios ese ser supremo de amor y compasión nos quiere ignorantes? No nos crea para darnos libertad sino para prohibirnos el acceso al conocimiento? Si nos hace a su imagen y semejanza porque nos quiere mantener en la oscuridad de la ignorancia? Que sentido tiene que un dios todopoderoso tenga miedo de que sus hijos, sus creaciones puedan aprender y conocer? Debemos concluir entonces que ese dios es inseguro, es arrogante, es soberbio, no es generoso, no quiere compartir lo que sabe? Eso que sentido tiene en un ser que es todo conocimiento, todo amor y todo compasión? No tiene ninguno, las sagradas escrituras no se han interpretado correctamente, el problema es que inicialmente se utilizó el poder del estado romano para matar y hacer desaparecer a quienes osaban cuestionarse esas grandes verdades dogmaticas que ellos impusieron a fuego y espada. Luego, por miedo al castigo, nadie decía nada y se impuso un relato, el oficial, que fue pasando de generación en generación y se asumió como verdad. Es que no habia otra, o asumias esa verdad o te asesinaban, te quemaban, te torturaban, te eliminaban en nombre de dios, en nombre del dios del amor…así es fácil imponer una visión interesada de las cosas…y esto ha pasado durante siglos y siglos, ya forma parte de nuestra cultura, de nuestras creencias, de nuestra identidad incluso…y eso no es fácil de limpiar, de eliminar…y ademas es mas facil aceptar verdades que otros nos dan masticadas que pensar por nosotros mismos y llegar a nuestras propias conclusiones…es triste pero es asi…sobre todo cuando te han vendido la imagen de un dios bipolar que te ama incondicionalmente y es todo amor pero a la vez te condena al fuego eterno si osas hacerte preguntas y cuestionarte sus enseñanzas…y en verdad os digo que la verdad os hará libres… Resumiendo, la iglesia de Roma con el poder del estado romano asocio el que habia sido hasta la fecha un numero sagrado y de conocimiento con el mal y con el pecado…es perverso porque es todo lo contrario…es el numero de la vida…en realidad para ser precisos el numero 666 representa la dualidad expresada, la dualidad expresada en la unidad…la luz sobre la oscuridad… No os quiero agobiar con números porque se que son pesados de seguir, pero mirad un ejemplo de lo dicho…la dualidad en espejo expresada en unidad…y que numero nos da? 666…135 más 531…234 más 432 nos da este numero sagrado…y si tradujeramos en figuras geometricas que nos daria? Pues lo que veis, triángulos, pirámides y su inverso, rombos…de nuevo la dualidad hecha unidad…por eso estas figuras, entre otras, obedecen a geometria sagrada y son la base de nuestra existencia en el plano fisico y ademas nuestra mente inconsciente la reconoce automáticamente, descodificando automáticamente su significado… Observad esta secuencia de números…sabéis que es? De nuevo es el numero 666 pero en código binario…quizas habéis escuchado que algunas personas hablaban de que la informática, internet, etc era en realidad el anticristo, la bestia de la que se habla en el apocalipsis…hasta se dijo que Bill Gates era el propio anticristo…lo decían por esto, porque si cogemos esta secuencia y la confrontamos en espejo, de nuevo observamos al partirla en dos, como yo he hecho aquí, que se generan dos números con secuencias opuestas entre si…se que es un poco lioso pero es un ejemplo para explicar que la dualidad se hace unidad de nuevo desde el 666 y recordemos que el código binario es la base de los sistemas informáticos y los algoritmos matemáticos que están creando por ejemplo inteligencia artificial. Esa inteligencia artificial que ya esta dando muestras de autonomia y que nos va a deparar grandes sorpresas veremos si grandes sustos en los próximos años…pero de nuevo observemos como las matemáticas, las matemáticas sagradas son el lenguaje de la creación y de la vida, y quien nos creó a nosotros también lo hizo a través de las matemáticas. Cada uno de nosotros somos un canto a las matemáticas, desde el numero aureo, phi, presente en nuestras proporciones fisicas a las codificaciones de ADN en la base de nuestro ser. Si cogemos una calculadora y obtenemos el seno de 666 obtendremos esta cifra que multiplicada por 2 de nuevo la dualidad es igual a la secuencia que es el numero phi, la divina proporcion, el numero aureo. Espero que no sea demasiado engorroso de comprender todo esto, pero intento responder a algunas peticiones y comentarios en donde me pediais que desarrollara algo mas sobre geometria y matemática sagrada…espero haberme hecho entender…a menos lo he intentado…por cierto esto es fácil de comprender esto ya es de cajón y ya para despedirme…he comenzado el video hablando del numero 666 como simbolo de la vida fisica y del conocimiento…bueno, si vamos a la base de la vida organica encontramos el átomo de carbono al que se le conoce como el átomo de la vida…porque? Porque sin el la vida organica sencillamente no existiria…pensad que en nuestro cuerpo es el segundo elemento que encontramos en mayor cantidad solo después del oxigeno, que por cierto también tiene una vinculación muy directa con la matemática sagrada…otro día lo explicaremos posiblemente…volviendo al carbono…que lo hace tan especial? Por que este átomo de carbono es tan especial? Pues la propiedad de la catenación lo convierte en un elemento imprescindible para la vida y esa es la capacidad de un elemento, en este caso el carbono para formar cadenas, para unirse químicamente consigo mismo y con otros elementos…de acuerdo? El carbono es de largo el elemento que mas presenta esta propiedad de formar cadenas…bueno, todo esto para señalar la vital importancia de este átomo…como digo sin el seria imposible la vida organica…de acuerdo? Bien pues este elemento sin el que la vida fisica no existiria esta compuesto por 6 neutrones, 6 protones y 6 electrones 6 6 6 de nuevo…pero no nos quedemos aquí…el carbono de nuevo es un canto como digo siempre a las matemáticas sagradas…por ejemplo tiene 3 isótopos, si cogemos 6 6 6 y lo sumamos eso nos da 18 y lo dividimos por su numero unidad por el 6 nos da 3 los isótopos…el mas comun de todos los carbonos es el carbono 12, como veis el doble de la unidad 6 del numero perfecto 6, su resonante que ademas representa el 98,89 del carbono presente en nuestro planeta…observad de nuevo el efecto espejo entre 98 y 89…quizas alguno piense que todo esto son casualidades…pero yo siempre lo digo, los números hablan siempre…otra cosa es que sepamos entender que nos dicen…que conozcamos ese lenguaje… A Leonardo da Vinci se le atribuye la frase de que la manera mas pobre de utilizar los números son las matemáticas que nos imparten en los colegios…puede ser…lo cierto es que los números son la base de la vida, que ya conocían los caldeos, los pitagóricos, los alquimistas, etc, etc…y por eso cada secuencia de números representa y nos conecta con diferentes frecuencias de vibración…todo es energía…y esa energía del mundo espiritual lo cuantico si quieres llamarlo asi…o esa energía que es la mente creadora, dios, el dios en mayusculas de verdad…esa conciencia se expresa en números en este plano fisico…y de ahi la importancia de desarrollar y conocer nuestro mapa numérico para poder conectar con las frecuencias de vibración adecuadas… Aprovecho y pido disculpas de nuevo por no poder atender a todas las preguntas, dudas, a todas las peticiones de consulta etc que me van llegando…os agradezco enormemente la confianza…y voy a ir respondiendo a medida que el tiempo me lo permita…os dejo de nuevo aquí mi mail para quien quiera profundizar en el desarrollo de su mapa numérico y sus números de poder…de acuerdo? Muchas gracias por estar ahi, por vuestro tiempo, por la confianza y un abrazo fuerte para todos y todas…sed felices…